Las utopías de Duvier del Dago Fernández están conectadas con diversas experiencias, desde las memorias con su padre topógrafo, hasta el estudio de las ciencias exactas, desde las parrandas en su natal Villa Clara, hasta las texturas de la paternidad. Su más reciente exposición, en Telequias, inaugurada en la Galería Villamanuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, materializa los universos irreales del artista. En esta exposición descubro, muestro cuáles son los pasos, desde los pasos que me motivaron o que me acercaron al plano milimetrado, por ejemplo, o que me acercaron a calcular tensiones de cables de acero o cosas así, y eso es lo que les estoy mostrando a los espectadores. Es como un recorrido razonado por toda mi obra de casi, de más de 20 años, porque ha sido un largo proceso investigativo. La combinación del dibujo, las esculturas tejidas, los planos de las carrozas y los medios tecnológicos, hacen de esta muestra una experiencia inmersiva y surrealista. Como señaló Ana Beatriz Almeida Sánchez, especialista de la Galería Villamanuela, las obras expuestas exhiben el trabajo meticuloso de Duvier del Dago, quien encuentra soluciones matemáticas y físicas a su proceso creativo. El arte contemporáneo es algo multidisciplinario. Pienso yo que es lo que aúna varias manifestaciones en un solo discurso. Pienso que la asociación e incluso la asociación entre profesionales para lograr una sola obra es necesaria en la contemporaneidad. Estamos en un mundo contemporáneo muy rápido, se vive con una rapidez increíble y hay que contar con profesionales en cada uno de los campos para que tu obra sea cada vez más eficaz. Hasta el mes de marzo, la Galería Villamanuela acoge las entelequias de este artista. El profesor del Instituto Superior de Arte, ISA, apuesta por un arte multidisciplinar que combine las utopías propias y las de otros creadores. Lisandra Ronquillo, Canal Cubano de Noticias.